No esperen a que me muera Pa' darme la despedida Pueden cantar desde ahorita Porque ya estoy muerto en vida Mi alma está hecha una tumba Y mi esperanza perdida La cruz que traigo en mi pecho No es una cruz de madera No es de marmol, no es de fierro Esta es de más trascendencia Es la máscara de todas Es la cruz de mi conciencia Muchas muertes, muchos vicios Mucha sangre envenenada A mis hijos mal ejemplo A mi esposa desdichada Por andar en malos pasos Hasta mi madre olvidaba No crean que soy hombre malo Así es la ley de la vida A mi esposa yo la adoro A mis hijos ni se diga Y a mi madrecita linda Donde ando no se me olvida La cruz que traigo en mi pecho No es una cruz de madera No es de marmol, no es de fierro Esta es de más trascendencia Es la máscara de todas Es la cruz de mi conciencia Mucha muerte, muchos vicios Mucha sangre envenenada A mis hijos mal ejemplo A mi esposa desdichada A mi esposa desdichada Por andar en malos pasos Hasta mi madre olvidaba A mi esposa desdichada A mi esposa desdichada Sos tan grato EseLe ama La celú La celú ¿Esto es el otro? Es el otro ¿Qué tal mi gente? Soy su amigo José Heddy Alas de la Sierra y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube El Correo TV. Ahí podrán escuchar todas mis canciones y mirar todos mis videos. Le gana mi gente puro para adelante.